Y seguimos en Expo League 2017 y hay figuras que no pueden faltar como la que tenemos hoy, al señor Danilo Montero, lo tenemos aquí en OVM Radio, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, se olvidó de tu nombre. María Luisa. María Luisa, perdona, qué gusto estar contigo y qué gusto estar con toda esa audiencia que nos está siguiendo hoy. ¿Contento de estar en Expo League de Miami otra vez? Qué bueno, si alguien me hubiese dicho que hoy iba a hacerte una entrevista, a mí que estoy en OVM, no me lo hubiese creído. Pero así es Dios de bueno, me sorprende. Gracias, no, eso de veras que es un gusto. Antes de comenzar este espacio, me comentabas eso y yo te recordé, los latinos sabemos conversar rico, sabemos pasar bien. Y si nos ponen una taza de café o algo así ni se diga, entonces, ¿vamos a conversar? Claro que sí, ¿qué te trae para Expo League este año? ¿Qué nos trae de nuevo? Bueno, hemos venido a compartir la buena noticia, después de cuatro años de que saqué la Carta Perfecta, es mi más reciente disco, estoy viniendo con un disco nuevo, se llama Mi Viajo. Es un disco que celebra treinta años de ministerio en la música y entonces trata de hacer dos cosas. Traer un nuevo sonido a las canciones emblemáticas de mi carrera. Y entonces todas esas canciones favoritas que se han cantado en las iglesias, las hemos puesto en unos popurrís que, bueno, que están escritos, compuestos, más bien arreglados, llamar El Amor Especial y cinco o seis canciones nuevas. Algunas de ellas que yo quise grabar hace mucho tiempo. Escribía una canción hace veinticinco años junto a un amigo mío, siempre quise grabarla otra vez. La grabé en aquellos años cuando comenzaba y, bueno, volví a grabarla ahora. Y mi amigo Tales Roberto, que creo que ustedes ya lo conocen, produjo el disco, escribió canciones y arregló ese disco de una manera maravillosa. Es una manera de decirle gracias a Dios por lo que hemos caminado, pero también es una manera de decir, no nos hemos detenido, vamos hacia adelante. Hay un llamado a amar a Dios, a adorar a Dios que todavía está en mi corazón y que queremos compartirle a la gente. Es que, bueno, diríamos que después de treinta años uno dice, no tengo nada encabezado, necesito serme creativo. Y resulta que no, que hace veinticinco años tenías algo que todavía no habías traído al presente. Es así y exactamente. Siempre hay algo nuevo, algo que no hemos probado, una montaña que tenemos que conquistar. Y me preguntó hace un rato, ¿y qué experimentaste? Muchas cosas. O sea, fue encontrarles un, hacer cosas que nunca había hecho. Y eso es lo bonito de el caminar en el Señor. La Biblia dice, Pablo, San Pablo dice, que Dios nos lleva de gloria en gloria. Siempre, no importa lo que tú estés viviendo, en qué etapa, en qué estación de la vida estés, siempre hay un milagro de Dios en ti. Siempre hay un nuevo testimonio. Siempre hay una sorpresa que Dios te da. Espérate, yo no sabía que yo podía hacer esto. Yo no sabía que Dios tenía esto para mí. Hay personas que están pensando que ya hicieron todo lo que tenían que hacer para Dios. Que los mejores años están en el pasado. No, señores, no nos equivoquemos. Siempre hay algo fresco, algo nuevo para los que estamos siguiendo a nuestro Señor. Amén. Si no, no diría la palabra que Jesús es corriente de agua viva y está dentro de nosotros. Ahí estás, ahí estás. Exactamente. Amén. ¿Qué quisieras decir para despedirnos? ¿Cuándo vamos a tener el privilegio de poder escuchar este disco? Mi viaje, mi nuevo disco va a estar afuera a finales de septiembre. Y yo confío que sea de refresco, que sea también música que una nueva generación pueda escuchar. Y que también los que no somos tan nuevitos disfrutemos, disfrutemos mucho, disfrutemos de un nuevo canto también que trae el Señor a través de mi viaje. Pues estaremos expectantes y ansiosos porque todavía aún hoy la música tuya no llega. La seguimos escuchando, no ha perdido vigencia. Y así será esta nueva que ahora nos llegará en septiembre. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por tenerme y la pasé muy bien, muy chévere, lo haces muy bien. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en OVM Radio en ExpoLim 2017. Gracias, Camilo. Gracias, Bye.